Bueno, ya lo estamos limpiando Ahora lo que tenemos que hacer es estos tornillos que están aquí este y ese tenemos que soltarlos y ahora hay que desmontar las zapatas y seguir limpiando Ya he limpiado un poco el tambor luego tendré que lijarlo al igual que las zapatas, también lijarla un poco las dos y ahora vamos a proceder a desmontar hay que acordarse que el muelle verde está arriba y el otro muelle que no tiene pintura está abajo se le quitan estas grapillas esta y esta se le quita el muelle, se le quita el muelle y salen las zapatas primero una y después otra se deja solo el bombín, entonces se desatonilla por dentro y se pone limpiado Vamos a proceder Gracias por ver el video